Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana Con guacamayo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana Si se me vira una puta o se me vira un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la rana Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo